Bueno, esta es la previa, la marcha evocativa, donde jujeños, no solamente de la capital, sino también de todos los valles, de distintos departamentos, se dan cita en esta ciudad capital. Como decía recién Corina, la temperatura es muy agradable, pero nos estamos olvidando de los hornitos. Por eso hemos invitado a Alejandra Gutiérrez, la directora de Cultura de la Municipalidad, y ya nos va a anticipar cómo se van a desarrollar, cuántas noches, a partir de cuándo los hornitos en la vieja estación. Así es. Bueno, a partir de esta noche y hasta el domingo a mediodía vamos a tener actividades. Van a ser seis espectáculos en cinco días. Así que bueno, estamos muy contentos y esperamos que nos acompañen los vecinos de la ciudad y de la provincia también. Entrada libre y gratuita. Así que bueno, estamos ahí ya listos para alargar esta noche. ¿Algún número para anunciar esta noche? Y esta noche nos va a acompañar Yamila Cafrune. Yamila ha venido a participar del V Congreso Nacional de Folclore. Esta noche va a estar acompañándonos en el escenario junto a Faba Kingar. Y bueno, además van a estar los de Jujuy, Coplero, Sentimiento, Ternura, Coroico, y una larga lista de artistas que esta noche van a engalanar nuestro escenario. ¿Esto se larga a partir de qué hora más o menos? De las 20. Comenzamos con ballet y a partir de las 21 horas con los grupos musicales. ¿Hasta qué hora? ¿Cinco más o menos? Cinco de la mañana. ¿Y cómo sigue mañana, 23 de agosto? Mañana 23 desde las 12 hasta las 18 horas. El 24 desde las 21 hasta las 4 de la mañana. El 25 doble jornada desde las 12 hasta las 16 y desde las 21 hasta las 5 de la mañana. Y el domingo 26 desde las 12 hasta las 18. ¿Todas las comidas? Toda la comida regional, como lo indica el nombre de los hornitos, y desde el año pasado tenemos 3 hornitos de barro instalados permanentes en la estación, así que también se usan para que los centros vecinales los usen para hacer su comida. Hay una idea de llevar a esos chicos del barrio que lo conocemos y decimos alguna vez cuándo van a estar actuando en público, ¿cuál es la propuesta en este caso con ellos? Bueno, en este caso todos los mediodías los centros vecinales van a colaborar con sus grupos, con los grupos de cada barrio, los grupos emergentes folclóricos o no folclóricos, distintos artistas que van a poder lucirse en el escenario de los hornitos y tener por ahí su primer escenario grande, ¿no? También y con un buen sonido y con toda la técnica a disposición. Más o menos se tiene una idea de cuántos stands de comidas va a haber. Alrededor de 20, alrededor de 20 stands de comidas, van a estar en el estacionamiento de la estación, en el lado de afuera, con una carpa especial y adentro todo lo que sea, todo lo que es la nave central de la estación solamente para el escenario y las mesas y las sillas. No hay por ahora concurso de empanadas, sí para disfrutarlas y degustarlas. No, ya pasó, ya pasó. Esta vez es para degustarlas nada más, empanadas, tamales y todo lo que nos vayan a ofrecer los centros vecinales, ¿no? Invitados especiales de otras provincias, por ejemplo, en la parte cultural hablemos. No, en la parte artística solamente Yamila, que bueno, su papá Jujuy, obviamente, pero todos los otros artistas son de la provincia de Jujuy. Y lo que sí vamos a tener esta noche es la participación como público de todos los embajadores e intendentes que han venido al FOCALAE y también de los participantes del Congreso Nacional de Folclore. Van a tener lugares especiales para acompañarnos en esta noche, van a vivir tanto la marcha evocativa como el cambio de guardia de la bandera y después los hornitos. Van a compartir la parte de nuestra cultura que no es solamente la parte académica, ¿no? ¿Cómo fue el año pasado el tema de los hornitos? Bien, el año pasado fue cuando cambiamos esta distribución de la comida hacia afuera, ampliando la cantidad de gente en las naves. La respuesta ha sido muy buena, como siempre. Hay momentos en que por ahí se nos desborda un poco la cantidad de gente, pero bueno, es lo normal. Son convocatorias abiertas a todo el público y a la gente le gusta ir a disfrutar de los artistas, sobre todo si es libre y gratuito. Así que bueno, los esperamos a todos como siempre. Sin lugar a dudas, es una fiesta del pueblo, no se cobra entrada, es por eso que va tanta gente, desde el más pequeño hasta el más grande. También creo que eso tiene que ver, ¿no? No solo que es libre y gratuito, sino que es familiar. Uno ve mucha familia, van desde los niños hasta los abuelos, son espacios para compartir y la verdad que esa es nuestra mayor alegría, ¿no? Además los colectivos que paran ahí cerquita, ¿no? Están ahí cerca todos, así que bueno. Todo a mano. Todo a mano. Muchas gracias Alejandra por estar con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. La palabra de la Secretaria de Cultura Municipal, Alejandra Gutiérrez, invitando a los hornitos, esta noche a partir de las 20 horas en la vieja estación.